Y lo voy a filmar. Estoy filmando la buena eficacia de la policía que llegó cuando nos iban a atracar y gracias a que llegaron dos agentes de la policía y que evitaron un atraco cuando habían 10 pandilleros aquí tratando de atracar a todo lo que iba pasando aquí por el Centro Comercial Mercacentro número 4. Afortunadamente la policía oró en... A quien le dicen que no grabe al delincuente porque es un menor de edad, pero está atracando acá con cuchillo. Está atracando a nadie. Está atracando a nadie. Los futuros sectarios de acá de Colombia. Los futuros sectarios violadores. Futuros violadores de Colombia. Que matan policías. Miren los ahí. Me enviése.